¿Qué tal amigos de Que Evento Puerto Rico? Les saluda Chirlian Odette Esta vez desde Vivo Beach Club en Isla Verde Y junto a mí se encuentra una mujer encantadora Ella es Alexandra Morada ¡Qué tal! ¡Muy contenta de estar aquí contigo! Y en Puerto Rico me hace falta una herida de encanto ¡Claro! Bueno, yo estoy también contenta de poder charlar un ratito Nosotros estamos en el canal en... ...Tinada de Tierra, pero hoy en el programa de Tremondo Sí, esto me traje un chaval Y se va a estar en el canal en el canal en el canal Y se va a estar en el canal en el canal en el canal en el canal Y se va a estar en el canal en el canal en el canal en el canal Y se va a estar en el canal en el canal en el canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!